Compañera, amiga, como es la doctora Ingrid Melo. La doctora Melo es egresada del posgrado de coloproctología del Hospital Universitario de Caracas, así como miembro fundador del posgrado de coloproctología del Hospital Doctor Domingo Luciani, igualmente aquí en la ciudad capital, y actualmente se encuentra en Paraguay como profesora invitada de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Asunción. Bienvenida Ingrid, y la Sociedad Venezolana de Coloproctología te agradece haber aceptado nuestra invitación para este interesante tema. Adelante. Bueno, voy a compartir la pantalla primero para poder... Ya va. ¿Se ve? Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Excelente. Ok. Déjame acomodar aquí la... Ya va, ya va. Discúlpenme un poquitico mientras me pongo como debe ser. Ok. Bueno, y quiero dar las gracias por la invitación a la sociedad y especialmente a Peter. Saben que siempre estoy dispuesta a participar en cualquier actividad en lo cual ustedes crean que puedo ayudar. Y bueno, cuando Peter me habló sobre el tema, sobre esta charla de ultrasonido, pues le dije que hablar de ultrasonografía de canal anal y recto era lo que me parecía más propio para esta charla, puesto que saber lo elemental... Sí, la verdad es que este señor es súper joven. No sé si no lo tiene, bueno, el técnico de ahí. Hablar de lo elemental, de la anatomía es elemental para poder conocer lo normal y poder después ahondar en cualquier otro tema. Y es que desde que en 1989, Lowe y Bartram introdujeron el ultrasonido endorrectal, prácticamente el algoritmo investigativo en relación a lo que es la anatomía ultrasonográfica del canal anal y recto y la función anorrectal y del piso pélvico, cambió. Les voy a hablar brevemente de la historia, pues realmente los primeros trabajos relacionados con esta tecnología vienen de la época del hundimiento del Titanic, tratando de localizar algunos restos luego del hundimiento del transatlántico. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se crea el sonar, que era un instrumento de navegación para localizar en el agua los objetos enemigos. Pero realmente, en 1948, el doctor Douglas Lowry es el que pone esta tecnología al servicio de la medicina cuando crea el primer equipo de ultrasonografía para uso médico. Y bueno, tengo que hablarles de algunos términos, a veces es un poquito engorroso esta parte, sin embargo, como el ultrasonido se está usando a todo nivel del campo médico, hay la necesidad de que nos familiaricemos con ciertos conceptos. Lo primero que le tengo que decir es que el oído humano es capaz de oír frecuencias o de captar frecuencias que están entre 15.000 y 20.000 Hz, ¿verdad? Por encima de esta frecuencia es lo que se considera, por encima de los 20.000 Hz, es lo que se considera el ultrasonido. Entonces, casualmente, el canal anal tiene tejidos con diferentes densidades y es bastante propicio para su exploración a través del ultrasonido. Entonces, como les dije, hay un lenguaje, un lenguaje que puede ser un poquito engorroso, pero yo no voy a hablar de lo que es refracción, reflexión, atenuación, reverberancia, que son muy complejos y que son términos que utilizan normalmente los ultrasonografistas, pero sí les tengo que hablar de otros, como por ejemplo la hiperecogenicidad, hipoecogenicidad, etc., que son los términos que frecuentemente nosotros utilizamos a la hora de hacer un informe médico. Entonces, el primer término que debemos conocer es la hiperecogenicidad. ¿A qué se refiere esta hiperecogenicidad? Pues, a que genera ecos de gran intensidad. Son imágenes altamente reflectantes, son característicos de los elementos que tienen alto volumen de masa, de grasa, el colágeno, como por ejemplo el músculo estriado. Y en el canal anal, el esfínter anal externo, que es musculatura estriada, se ve bastante bien. En la flechita que vemos ahí de azul, el esfínter anal externo se ve hiperecogénico. Esa es la característica. Después vamos a ir hablando un poquito más de cada uno de ellos, pero en líneas generales solo para conocer los términos. Por el contrario, hipoecogénico, ¿verdad? Son aquellos ecos de baja intensidad como el que está en la flecha roja, que es el esfínter interno. Este tipo es característico, esta imagen se ve más bien gris oscura, es característico de la musculatura lisa como lo es el esfínter interno. Otro concepto sería isoecoico, y esto se refiere cuando existen dos superficies o dos tejidos de igual densidad y tiene que existir como una especie de plano de clivaje entre uno de ellos y se mantiene una imagen reflectante para separar ambos ecos y son imágenes isoecoicas, ahí es cuando se habla de isoecoicas. Y por el contrario, la parte de anecoica es aquella que no genera eco porque simplemente no hay interfaces en su interior. es aquello que pasa con los líquidos, con la sangre, con los derrames, con los quistes, los hematomas, vasos sanguíneos. Eso es anecoico, se ve completamente negro. Esos cuatro conceptos son bastante importantes y también dos últimos conceptos que es lo relacionado con la distribución de los ecos y la calidad de los mismos, que es la homogeneidad o heterogeneidad cuando estos no se distribuyen de igual manera. Por ejemplo, algo homogéneo, ahí cuando estamos viendo lo que está señalado con la flecha azul que es el efínter externo y toda esa estructura tiene la misma característica. Pero, por ejemplo, más adelante vamos a ver un absceso que tiene detritus y en algunos lados se ve más hiperecogénica y en otros menos hiperecogénica. Es decir, esa sería una estructura heterogénea. Otro aspecto que considero es bastante importante y que es una ventaja para nosotros con el ultrasonido es que el ultrasonido es hecho por el coloprotólogo y nosotros tenemos vamos a haber interrogado al paciente, haber examinado al paciente, luego de haber hecho un tacto rectal y un examen anorectal completo, posteriormente nosotros mismos somos los que vamos a hacer el ultrasonido y yo vamos a tener una impresión diagnóstica inicial y después a corroborar esa impresión. Yo siempre bromeando un poco digo que es como tener un ojo en el dedo y al final pues vamos a corroborar como les digo el diagnóstico de la patología por la cual se presenta ese paciente. normalmente una de las cosas que diferencia a un coloprotólogo de un cirujano es que nosotros estudiamos más la fisiología anorectal eso es una diferencia clave con el cirujano y por lo tanto todos los estudios de fisiología anorectal prácticamente son lo que hace la diferencia. Esta imagen del consultorio que yo tenía en Venezuela es para mostrarles que uso los dos tipos de ultrasonido que están en el mercado no voy a hablar de las ventajas y la desventaja de cada uno porque no es tema solamente quiero ratificarles y decirles que los dos son igual de buenos pero son a la vez muy 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 necesarios cualquiera como elemento esencial en la consulta de un coloprotólogo y bueno para comenzar en el tema en sí estas dos imágenes y más adelante van a ver unas similares siempre pongo estas son dos esquemáticas esta en primer lugar es para comentarles que Bartram y Früdinger hicieron una división anatómica del canal anal no es la división anatómica perdón la división habitual a la que nosotros nos acostumbramos en canal anal quirúrgico y canal anal anatómico esto es una división ultrasonográfica en canal anal inferior medio y superior para poder saber a qué nivel estamos y cómo en qué consiste esa clasificación o esa división perdón esa división consiste en va a depender de la cantidad de los músculos que estén involucrados en esa área perdón entonces en el canal anal inferior tenemos el esfínter anal externo en el canal anal yo aquí no se puede señalar en el canal anal inferior el esfínter externo como le digo en el canal anal medio van a haber esfínter externo e interno y en el canal anal superior van a haber el músculo puerrectal eso es lo que me dice en a qué nivel del canal anal yo voy a estar estas dos imágenes así como en estas imágenes vamos a ver prácticamente la mitad de la charla puesto que yo tengo que compararles lo que vemos en un libro de anatomía con lo que vemos en el ultrasonido entonces vean aquí nuevamente canal anal inferior medio y superior en las imágenes que están en el medio vemos lo correspondiente a esfínter externo en el siguiente esfínter interno y externo y en el otro el músculo puerrectal tanto en esa imagen transversal que están en el medio como en el plano coronal que está en la en la masa en la que está a la derecha entonces vamos a empezar con una con cada uno de los segmentos en el canal anal inferior vemos esa imagen que está a la derecha como todo segmento primero como todo segmento del tubo digestivo tenemos una mucosa y su mucosa es lo primero que vamos a encontrar ¿verdad? y luego hay un plano que me diferencia a otro tejido que es de la misma densidad como es el esfínter externo vean que es completamente circunferencial homogéneo hiper ecogénico entonces esto es característico del esfínter anal externo en un corte transversal que es lo que vemos en los ecos 2D en esta siguiente imagen en un plano coronal que es lo que está abajo con las letras con las flechas fucsia y a la derecha encerrado en el rectángulo rojo es el canal anal inferior en esta imagen del eco no se ve tan bien porque está muy cortico lo que corresponde al canal anal inferior porque lo corté de esa manera pero si ustedes afinan un poquito el ojo se van a dar cuenta que por encima de ese triángulo hay una línea muy paralela al traductor que se ve más oscuro entonces ya yo marco la división de ese canal inferior por debajo de eso donde no está esa línea porque solamente hay esfínter externo este es el canal anal medio y vean aquí el canal anal medio diferente a la imagen que vimos anteriormente tengo mucosa y submucosa de adentro hacia afuera mucosa y submucosa después vamos a tener el esfínter interno que es eso hipoecoico es decir más oscuro negrito no negro totalmente como una imagen anecoica sino hipoecoica es decir gris oscuro y por fuera de eso va a estar el esfínter anal externo que es una imagen hiperecogénica homogénea también aquí a este nivel podemos encontrar el músculo transverso del periné y el cuerpo perineal quiero que siempre les pongo la imagen de al lado para que ustedes esto es la densidad pero a la vez imaginación ¿no? si uno sabe anatomía pues evidentemente te vas a ubicar en lo que tienes en el ultrasonido este es otro corte ¿verdad? aquí como yo uso ultrasonido 3D y puedo hacer este tipo de cortes en planos coronales sagitales y transversales y ubicar cada uno de ellos pero con 1 o 2D básicamente vemos la imagen que les mostré anteriormente y ustedes pueden ubicar a donde está por supuesto que con esto con la imagen tridimensional es más fácil hacer mediciones y en tercer lugar estaría el canal anal superior el canal anal superior característicamente tiene el músculo purorectal entonces esa imagen también igual que el efínter externo como es músculo estriado es una imagen hiper ecogénica homogénea pero en forma de U entonces aquí estamos a este nivel en canal anal superior y en un plano sagital es la imagen característica que está a la derecha por supuesto que yo esa línea no la trazo de manera arbitraria sino que con la posición transversal yo veo donde empieza el músculo purorectal y cambio a este plano y ahí trazo el músculo la división de canal anal superior vean aquí ahí dice lesión muscular pero vamos a centrarnos en algo les dije al principio que una ventaja del eco o sea una de las cosas del eco 3D es que la hace el mismo coloprotólogo o sea nosotros sabemos en qué contexto estamos y si no es así le vamos a decir al médico lo que quiere lo que tiene el paciente ¿no? entonces por ejemplo en este caso nosotros vemos una imagen céntrense en la imagen de la derecha vean lo que corresponde al efínter anal interno dice ahí que son la abreviatura del efínter anal interno una línea hipo ecogénica homogénea pero si se van al lado hacia la parte derecha ven que esta línea está interrumpida por una imagen heterogénea ¿verdad? que está más o menos ovalada ¿qué pasa ahí? claro en la lámina dice lesión muscular pero imagínate que no estamos en ese contexto o yo no sé o no interrogué o no tengo ni idea de lo que estoy haciendo solo coloqué el traductor pues puede ser cualquier cosa es una imagen puede ser un absceso puede ser una endometriosis hay muchas cosas que pueden ser es una imagen que puede significar muchas cosas porque la densidad puede ser similar a otra estructura la pelvis femenina tiene una ventaja con el ultrasonido y es que nosotros estos traductores lo podemos usar trasvaginal y esto nos puede permitir afinar el diagnóstico y también en algunos casos evaluar o mejor dicho en siempre evaluar la parte del liato urogenital aquí hay unos estudios en este es un poquito viejo pero habla de la importancia del ultrasonido 3D en la evaluación anorrectal en la evaluación anorrectal aquí se trabajó con 73 pacientes pacientes normales hombres y mujeres y fueron evaluados haciendo mediciones en los diferentes planos como dice ahí se midió la longitud del canal anal del efínter interno del efínter externo en el cuadrante anterior en el cuadrante posterior y bueno se concluye que o se dieron cuenta luego de hacer todas esas mediciones los doctores regadas que los músculos son asimétricos y que hay diferencias entre hombres y mujeres en los distintos cuadrantes y en los diferentes sujetos o sea no hay una medición exacta entre el canal anal de un hombre de una mujer en la parte anterior y en la parte posterior otro estudio es este que habla de la anatomía ultrasonográfica a través del canal anal y el eco también aquí permitió medir las diferentes estructuras anatómicas del canal anal y demostró con bastante precisión su configuración asimétrica se vio claramente que el efínter anal externo era más corto en la parte anterior y que además había una zona desprovista de musculatura estriada que era mucho mayor en la mujer que en el hombre y bueno nada en líneas generales con este estudio se concluyó o demostró con precisión cuál era la configuración anatómica del piso pélvico esto es un dibujo esquemático de lo que yo les nombré anteriormente vean en amarillo que tenemos el efínter anal externo en la parte inferior prácticamente ocupa o está a todo lo largo del canal anal mientras que en la parte anterior el efínter externo llega hasta la mitad puede ser más un poco más un poco menos porque es diferente en mujeres y en hombres y en los diferentes cuadrantes como les dije pero ¿qué pasa? existe una zona bastante amplia que está desprovista de esa musculatura estriada y aquí en esta imagen ultrasonográfica vemos que esa imagen en la del lado izquierdo masculino ese espacio desprovisto de musculatura estriada es menor en el hombre porque en el hombre está la próstata mientras en la mujer está la vagina que es una pared bastante fina y esta zona desprovista de musculatura estriada pues es la que da origen a muchas alteraciones o disfunciones del piso pélvico y entre ellos el recto celes este otro estudio que fue un multicéntrico donde tuvimos la oportunidad de participar era para comparar eco de fecografía y de fecografía pero no se los traigo por eso se los traigo porque aquí también una de las cosas que se evaluó fue la anatomía pero dinámica del piso pélvico y qué pasaba con el músculo puro rectal cuando había el esfuerzo evacuatorio en la imagen que está abajo a la izquierda es el ángulo del puro rectal en reposo si bien este se ve muy cercano a los 90 grados generalmente es un poquito más cerrado porque recordemos que el ángulo del puro rectal en reposo está un poco contraído para cerrar el ángulo anorrectal en la del medio qué pasa cuando uno hace un esfuerzo evacuatorio pues que este ángulo se abre se abre cuánto se abre más de un grado aquí está bien abierto esto también sucede puede estar muy abierto pero simplemente con el hecho de estar un grado uno lo considera que hubo una relaxación mientras que si durante el esfuerzo evacuatorio ese ángulo anorrectal se cierra pues estaríamos en el caso de una contracción paradójica del músculo puro rectal otra parte anatómica bastante bastante importante es los espacios ya hablamos de los músculos existen tres músculos principales en el canal anal y tenemos que ubicarnos con esos tres músculos principales pero también existen espacios y esos espacios como los ves en la figura de la izquierda del libro tenemos que transpolarlo a lo que tenemos del lado derecho entonces si yo sé dónde está mi músculo verdad mi imagen hipo perdón hiperecogénica de la típica de la musculatura estriada por fuera de eso estaríamos con el espacio isquiorrectal si estamos entre la imagen hipoecogénica del efínter interno y la hiperecogénica del efínter externo estamos en el espacio interefintérico y por encima de eso el espacio supreelevador por dentro del efínter interno serían los espacios submucosos y en la región perianal el espacio perianal entonces hay que ubicarse en eso y aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo ahí dice ahí dice absceso isquiorrectal entonces tenemos si ustedes ven la imagen de la izquierda vean que en la parte derecha vemos una imagen hiperecogénica verdad pero del lado izquierdo esa imagen que está ahí la imagen hiperecogénica está pegada al traductor y el absceso está por fuera entonces estoy por fuera de la musculatura estriada es un absceso isquiorrectal en las otras imágenes el absceso no es totalmente simétrico hacia la parte más posterior es un poquito está más cerca de la región perianal mientras que a medida que subes hacia el cuadrante anterior va siendo un poco más profundo con este tipo de ultrasonidos se pueden hacer o con los ultrasonidos ultra endorrectales se hacen este tipo de mediciones en este caso aquí tenemos el efinter el un absceso interefintérico vean que el efinter externo está rechazado hacia los extremos tanto en la parte superior como en la inferior el inferior se ve mucho mejor y el efinter interno muy cerca de lo que corresponde al traductor y en la parte superior se ve un poco mejor entonces este es un absceso interefintérico porque está entre los dos efinteres y característicamente esta imagen que se ve en la parte superior e inferior corresponde a un absceso en herradura este aquí simplemente en este estudio lo utilizaron y hablaban de que clarificaba el ultrasonido era muy útil en aquellos casos donde la etiología del dolor era desconocida la etiología del dolor anorrectal y en algunos casos podía esclarecer el diagnóstico y este ultrasonido perdón estudio a pesar de que es de eco lo traigo por lo siguiente todos los estudios siempre son comparados con el gol estándar es la exploración anal bajo anestesia y el eco en este caso pues resultó ser superior a la exploración anal bajo anestesia para algunos aspectos de las fístulas perianales entonces por eso les traigo este estudio aquí tenemos otros dos cosas otros dos ejemplos si nos vamos y recordamos los abscesos que les mostré anteriormente y ven esta imagen de un foco de endometriosis se van a recordar de lo primero que les dije pues nosotros tenemos una imagen una imagen con densidades y que pueden significar muchas cosas entonces nosotros tenemos que estar y es la ventaja que tiene el coloproctólogo que nos tenemos que adentrar o entrar en el contexto del paciente para poder identificar si se trata de qué patología se trata a qué nos referimos con determinada imagen entonces bueno esta es una imagen de un foco endometriósico una imagen hipoecogénica heterogénea vean que lo que está en su interior no es gris completamente sino que hay unas zonas un poquito más refringentes otras menos restringentes otras oscuras ahí hay heterogeneidad y me apareció la imagen esta que dice que el anfitrión ha actualizado espero que me salga la imagen la tengo ahí la puedo sacar y porque me está tapando lo que aquí le voy a dar ok y vuelvo a entrar vuelvo a entrar a ver ya va que no no me permite ahora sí ok esta otra imagen es un quiste presacro vean es una imagen anecogénica negra completamente característica de un líquido si uno tiene un poquito menos de experiencia pudiera decir también que es un absceso pero bueno nada me vuelvo y me meto en el contexto del paciente seguro que cuando lo toco es más redondeado no tiene la misma no produce el mismo dolor a lo mejor no tengo signos de flobosis etcétera etcétera pero es otra de las imágenes ahí que les traigo para presentar otro aspecto que que les debo tocar brevemente es la anatomía del recto evidentemente el recto no el ultrasonido no es el estudio ideal para el recto nosotros no vamos a ver ni ni las válvulas no voy a ver ningún ningún elemento particular él mientras más lejos estoy pues más difícil es estudiarlo más difícil es acoplar el el traductor porque no es lo mismo pasar un un ultrasonido que mide un centímetro de diámetro que tener que inflar un balón para que se acople a las paredes del recto y poderlo evaluar entonces este como les digo no es el el método ideal pero sin embargo sí podemos ver las capas del recto y cómo cómo se ve bueno primero vemos la interfase del balón que que se acopla a las capas y en la medida que nosotros tengamos más mano y acoplemos nosotros podemos ver mucosa submucosa muscular propia y grasa grasa perirectal y en algunos casos si hemos afinado más nuestra nuestra mano podemos ver en vez de ver una sola capa muscular podemos ver la capa longitudinal y la circular entonces eso eso es lo que podemos ver dentro de la parte de la anatomía del recto y en algunos y también por supuesto ganglios incluso hasta de dos milímetros pero evidentemente no es el gol estándar para estadificación del cáncer de recto eso sí hay que decirlo no es que vamos a utilizar para estadificar sin embargo como dice la sociedad europea de medicina oncológica en aquello y otras y otras y otras revisiones ¿verdad? que el ultrasonido puede ser usado para lesiones precoces para diferenciar entre un T1 y T2 o un T2 y T3 con mucha mayor precisión que el la resonancia magnética pero para esas lesiones precoces y lesiones muy pequeñas o pequeñas y sobre todo cuando están ubicadas entre 3 y 6 centímetros por encima de 6 centímetros olvidémonos del ultrasonido este otra cosa bueno aquí tenemos unas imágenes de tumores del canal anal podemos ver en una imagen relativamente pequeña de 16 milímetros por 15 milímetros y vemos la infiltración al efínter y al efínter externo y al efínter interno y esto es de lo que le hablo miren este tumor y miren que uno logra ver las capas y prácticamente en toda la capa que nosotros vemos en la imagen de la izquierda si ustedes la ven bien se ve se puede delimitar pero hay un solo pedacito muy pequeñito un segmento muy pequeño donde esta capa se rompe y es ahí donde está la importancia del ultrasonido para poder diferenciar entre si es un T2 o si es un T3 en este caso es un T3 pero pudiera si no se evalúa bien ese segmento de manera circunferencial que se escape y lo cataloguemos como un T3 esta imagen pues se la traigo para que vean la gran cantidad de literatura que hay para estudiar la anatomía ultrasonográfica del canal anal y recto y de la fisiología del piso pélvico todos estos libros son maravillosos y si tienen la oportunidad pues de tener alguno de ellos vale la pena y como estamos hablando de anatomía ultrasonográfica pues tengo que decir cuáles serían las ventajas y desventajas de este método y bueno tenemos que como ventaja de la ecografía no somete al paciente a radiación se hace de manera rápida y lo tolera bastante bien el paciente el hecho de que el explorador y el paciente estén en contacto y no aislado como sucede con los otros métodos pues facilitan la tolerancia y la colaboración de parte del paciente es un método más económico que cualquiera de los otros métodos fácil acceso lo podemos trasladar a quirófano y se utiliza de manera dinámica pero tiene si se quiere el inconveniente que tiene a pesar de tener alta sensibilidad tiene baja especificidad es decir tiene la capacidad de detectar muchas lesiones pero no sabe cómo diferenciar una de la otra una imagen nodular puede ser puede corresponder a más de una entidad como dice ahí y es explorador dependiente sin embargo esta última parte de explorador dependiente se ha reducido un poco con la tecnología del ultrasonido 3D puesto que se genera en un minuto un cubo de 6 centímetros que se puede reevaluar en tiempo real todas las veces que se crea necesario y bueno como dice este escritor satírico no hay nada nuevo bajo el sol pero cuántas cosas viejas pueden haber que no conocemos y para casa lo único que quiero terminar diciéndoles es que no debemos no deben remarcarse por la incomprensión de quien ve imágenes que no entiende a primera vista y debe confiar plenamente en un ecosonografista nosotros nosotros tenemos que hacer ultrasonido existe una menor dependencia gracias a la extensión y a la sistematización de esta técnica lo realmente aquí importante no son las limitaciones que se pueda tener con la técnica ni las que tenga el equipo son las limitaciones que uno mismo se pone y es imprescindible actualizar y profundizar en nuevo en nuestros conocimientos de anatomía de esta manera conocer los principios físicos y aplicar con prudencia y sentido común este instrumento y bueno para finalizar me voy a despedir con esta imagen de los expresidentes de muchos de los expresidentes de la sociedad venezolana de coloproctología agradeciéndoles por haber asumido las riendas de la sociedad por segunda vez en tiempos muy difíciles y especialmente a Peter que es el motor de este tipo de actividades donde los residentes de posgrado y los médicos más jóvenes son el motivo principal de la educación de la educación y los médicos